¡Eh! ¡Estoy en el micro! Buena suerte, Joaquín. ¿De dónde era? ¡No! ¡No, Banfield! ¡Tire! ¡No! ¡Temperley! ¡Vead! Bueno, me voy a concentrar porque necesito los puntos, así que... ¡Yo también, gordos! ¡Ya necesito unos puntos, boludo! Que si no, me cogen las tablas. ¡La concha de tu vida! ¡Uy, amigo! ¡Qué bomba! ¡Combazo! Amigo, atajame. Amigo... Yo no puedo dos mantequitos, amigo. Amigo, no puedo decir, que vos más iguales, tiro un hijo de puta. No... Amigo, que arrepio, mano de mantequitos. Amigo, dos goles en cinco minutos. Dejame, voy a cortar la... la chorraz. ¿Pero, pausa de me quiteo? ¡Ah! ¿Que quiteo? ¿Esta es la cebala de prega? ¿Esta es la cebala de prega, eh? Ejejeje 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 No puede ser que ya pasó tan rápido El El mes pasado El mes pasado, pasó rápido Si, es mal Y este tambien, esta pasando rápido Cada vez mas cerca para el eje ese Si, igual Mundo de mierda Puedes pegarle El maestro Que podes, hay que tener que volver Ya, voy Me voy a concentrar, me voy a concentrar Me voy Me voy 2 abajo Un minuto 11 Se lo ve algo eh Cortando a chamba Necesita ser ahí muy rápido Bueno, ya Ehhh, 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 que cura, gordo Falta, falta, falta Vamos con Roiken Vamos con Roiken Vamos con Roiken Tiene sus 5 sentidos puestos en la portería Con efecto y dirigido al portería No confio mas No confio nunca mas No confio nunca mas, boludo Quien es Terry Por que esta acá? A ver No No Que pase Cuidado Er No, la puta madre Amigos pongan huevos, boludo Estamos No, no quiero jugar estos jugadores No, no No, yo le cujo a Mastro El siguiente mercado de pase Jajaja Jajaja Penal? Bien Wow Chequeando con la La entidad Gaspi Desaparecio del Gaspi, boludo Vos por favor NOOOOO Hijo de puta ¿Cómo que era así? Ehhh, no se Igual yo en los ultimos videos A mi no me ocupaban tanto Solo la jugada, incluso al final Una mala decisión Y casi Sube videos cada Mese, pero... Desaparecio del error Ya era que me estiraba La puta madre Pero... Agarra la pilota Maestro, boludo Dale, amigo Por favor Lampard Solo quedan unos quince minutos De la primera mitad No, la concha Es su hermana Lampard No da muestras de cansancio Señaló fuerte Quince Señaló fuerte Quince Que buen intento De peado Llegaba a hacer gol Y me largaba a llorar ¿Vale? Jejeje ¿Te imaginás, boludo? De peado de peado Si, escuchá De llanto De peado 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 Ay, maquenera Tiene que romper el Aca me quedo Me quedo Aca me quedo Me quedo Tengo que casi romper Por favor Por favor Amigo Hay que hacer un cambio urgente En ese momento Igual se hace falta que lo puse en tiempo largo Ah, concha De piscina Perdón si insulta a algún familiar Estoy nervioso Debo hacer abajo Joder De minuto uno Ya, ahora ¿Sentido? No es mi No soy yo No, no soy más Joaquín Defecita Vamos 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 No, menos huevo Le ponen a estos jugadores Así hay que defender Ah, era por placer Nene 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 Ay, que se para debajo No sé ya Man, ya Es un mano de manteca terrible igual mi arquero, ola Se quiso golpear En general ataja Como ataja el chabón es como que despeja, no es como que... No, que ataje Claro, que agarra a la pilota, boludo Como que la quiere despejar Ahí le quita el balón Tengo quedado Tengo quedado Noo Noo Ojo ¿Ves? Como que... Si, si, si No es que ataja mal Pero... Dale amigo Sos arrojó Arquero de fútbol, boludo Ahí está, ve, ahí me gustó Amigo Hoy me cobraron 4 lucas de la adermicina Se habla que era adermicina Si, adermicina 4 lucas, boludo En la calma de chota Dije, ah, no sé Va a estar mil pesos como mucho No, que... Las bolas 4 lucas Estoy en la edad que me tengo que... Me tengo que agarrar la piel a dos manos Porque si no después a los 22 tengo todos pochocos en la cara, boludo Cuarenta y cinco minutos de buen jugo Va, se llegaron a un tío Se picó... Lo muerto, eh No, ves que... Lleva a 9 tiempo y puse un... Si, boludo Bien, bien Si, boludo Bueno, creo que este gol ha abierto el partido Pero podrán ahora empatar Bueno, a mi me pasaba hasta los 17 No tuve ni un granito, boludo Vamos a agarrarlo, güey, boludo Después a los 17, 18 Me... Me llena... Me llena... Si, me apagé Una repa Si no, si comés mal, boludo Te agarraron a ganido esa gente Se la pueden sacar? La repa Ay... Me llena... Defensa... Viena... Defensa... Papua... Ay... No... A mi va a estar llena y pego mejor de él Todo porra Pero ya él es un monitor ¡Dians! ¡Right! Todavía con la pelota y en buena posición para atacar Pedales como en el ¡Ay! Pedales No, pero un poquito, pausa, no hay tiempo en el pausa No, 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 volvá para arriba ¿Cómo pusiste pausa? Sí, sí, por eso, no sé por qué puse pausa Bien, 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 por favor, aguantá ¿Cómo lo aguantó el hijo de puta, boludo? Ah, se fue, bien Tengo una gana de ir al parque de la costa, boludo Ay, Shevchenko, no No, no, no Es que sí, es que nunca me subieron a la montaña de roce en mi vida No, yo sí, a mí no me gusta, me la paso mal ¿Por qué? Porque, no sé, sentí como que, no sé, boludo Te morí, ya No me gusta, boludo, no sé, me gusta la sensación O sea, yo al chiquito me subí una y me quedé como sin aire, pero fue raro Y dije, no, me sumaron, mira Pero capaz que no se... Cambio ¡Ah, amigo! Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¿Puede pasar? ¿Taco? No, 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 no Ah, vamos por Ganaron la posición Delante, solo el portero ¡Sí! No, no puede ser, boludo No, grita, no, grita, no, grita No, 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 no No puedo, no puedo un patado otro, la puta madre Todo puede ser lo bueno y no tirar la puta de la mierda, eh Perdón, perdón, mil disculpas, boludo No, no, no venía ganando un empate de un partido hace un día, boludo ¡Eh, eh, me lo mató! ¡Eh! ¡Eh, jeje, jeje! Concha de tu madre, te estaba comprado Dale, agilicula Realiza bien, compa ¡No! Sí Coño, eso, hermano No, y ese pase Por favor, por favor, por favor ¡Eh, te lo trobo! ¡Noooo! ¡Ahora ataca todo, Torquilla, la concha de tu madre! ¡Eh, eh! Sí, escra, escra ¡Ah, después! ¡Buena defensa! ¡Ah, falta, está! ¡Eh, jeje! ¡Ahí! ¡No, coño! ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Ahí está! ¡Correte, pelotudo! Solo cinco minutos para el final y empata ¡No, equipo fácil! ¡Choco! ¡Jejeje! 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 ¡Te vi! ¡Aaah! ¡Qué lindo centro! ¡Jejeje! ¡No! ¡El segundo pase de la historia de... del pego, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Sí, droga! ¡Sí, droga! ¡Sí, droga! ¡No puede ser, boludo! ¡Jejeje! ¡Mira la reacción! ¡Tiene que dar que eliminar! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡No puedo aguantar, boludo! ¡Si no puedo, pero el man partido! ¡No! ¡Yo tampoco! ¡Jejeje! ¡Me salió el balón! ¡Habrá dos minutos más de tiempo anerido! ¡Dale, boludo! ¿Qué le pasa a la defensa, amigo? ¡Oooooooooh! ¡Dale! ¡Te es que era pelota, la concha de esto! ¡No! ¡Pero juegela! ¡Juegela! 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 ¡No! ¡Agáratele los huevos, Joaquín! Que paso? Que curo boludo? Porquilo? Que curo? Buen partido, buen partido Buen partido, saco captura yo Eh? Saco captura yo Eh... si No, no pusi mira mi boludo